Amar así no es natural Pudiera ser una barbaridad Amar así es realizar Algo que nunca yo podía imaginar Amar sin ver ni conocer Sin la presencia de otro ser Amar por fin sin concebir Que en la distancia yo te tengo siempre aquí Amar en suma es lo importante Pues tú imaginas a quien no tiene delante Usar palabras, palabras bellas Decir las cosas de manera excitante Amar intacto, sin roce alguno Solo escuchando, solo diciendo Murmullos bellos con rumor tierno Solo imaginas que está ocurriendo Amar es lo más importante No importa cómo, no importa cuándo No importa dónde, qué está pasando Sería hermoso morir amando Sería hermoso Morir amando Comer es lo más importante No importa cuándo Nh spa No importa cuándo